Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es María Carolina Bartizagui, soy médica oftalmóloga del Centro Médico del Doctor Sabio. Hoy vamos a hablar de una patología que es una de las principales causas de ceguera irreversible, que es el glaucoma. El glaucoma es el daño que se produce en el nervio óptico por muchos factores, entre los cuales el más importante es el aumento de la presión intraocular. La presión intraocular elevada genera lesiones en las fibras del nervio óptico, lo que hace que se vaya perdiendo algunos factores importantes en la visión, como por ejemplo el campo visual. Una de las características de esta enfermedad es que no tiene síntomas muy floridos, el paciente puede convivir con la presión intraocular elevada durante muchos años y no tener síntomas. Cuando hay síntomas quiere decir que ya la enfermedad está en un estadio avanzado. No solamente el aumento de la presión intraocular es la causa del glaucoma, sino que hay otros factores de riesgo, como por ejemplo los antecedentes familiares, las miopías elevadas, las personas con diabetes, haber tenido traumatismos oculares previos, hay mayor incidencia en las personas de raza negra. Todos estos factores de riesgo pueden hacer que el nervio óptico sufra un daño. Lo que nosotros podemos medir y controlar como oftalmólogos es las cifras de presión intraocular, que se hace con un método sencillo donde se colocan unas gotas al paciente de anestesia y un colorante y se toma la presión intraocular. La presión intraocular es normal entre 10 y 20 milímetros de mercurio, pero depende de un montón de otros factores también cuál es la presión que ese paciente necesita para no tener daño en el nervio óptico. Como estábamos diciendo, es un control anual que se requiere mínimamente de presión intraocular porque podemos tenerla elevada, estar teniendo pérdidas de fibras en el nervio óptico y no tener síntomas. Para que se produzca un defecto en el campo visual se tiene que dañar el 50% aproximadamente de las fibras del nervio óptico. Ahora actualmente hay estudios de mayor complejidad donde se detectan daños precoces, entonces también es importante eso para detectar daños precoces y poder detenerlo. El glaucoma no se cura, pero sí se puede detener la progresión tratando sobre todo lo que nosotros podemos manejar, ya que no podemos manejar raza, traumatismo, antecedentes familiares, lo que sí podemos manejar es el valor de la presión intraocular. Eso se realiza con gotas, generalmente es lo que usamos de primera línea, gotas que se usan a diario para bajar la presión ocular, pero también hay tratamientos que van avanzando constantemente con estudios y pruebas, con tratamiento láser o la distancia quirúrgica, pero todos tienden a eso, a controlar el valor de la presión intraocular. Una vez que eso está controlado se siguen haciendo controles periódicos quizás con una frecuencia menor a un año para detectar pequeños cambios y ver si hay que agregar otra droga en las gotas o realizar un láser combinado con drogas o hacer una cirugía y también seguir con gotas. Los tratamientos son muy variables y se aplican a cada persona en particular, pero bueno, lo más importante es tener ese concepto de que es una enfermedad silenciosa, las fibras del nervio óptico no se recuperan, generalmente la gente cree que a veces cuando el ojo late o ve borroso o se ponen rojos sus ojos puede ser la presión ocular, puede ser que lo tenga, pero generalmente no da ningún tipo de síntomas hasta que está avanzada la enfermedad. ¿Existe alguna posibilidad de mediante controles periódicos poder prevenir, detectar a tiempo el glaucoma y bueno, eventualmente evitar los daños, los primeros daños? Existen formas de evitar daños, no toda persona que tenga presión intraocular elevada va a desarrollar glaucoma. Esto significa que podemos detectar un paciente hipertenso ocular, pero al tratarlo a tiempo evitar el daño en las fibras del nervio óptico y que no desarrolle glaucoma, que daría solo el factor de riesgo de ser un paciente hipertenso ocular. Eso se trata y evitamos llegar, o si son daños precoces que no tienen síntomas en el campo visual, no hay deterioro, se frena el daño y se evita la progresión con la detección precoz. ¿Es necesario hacer exámenes periódicos para evitar esta y otras dolencias en el ojo? Sí, sí es necesario el examen oftalmológico anual como mínimo, pero en pacientes con factores de riesgo o pacientes diabéticos, hipertensos, arteriales que tengan otras patologías concomitantes o factores de riesgo para glaucoma, a veces se requiere de una mayor frecuencia, por ejemplo cada seis meses o cada tres meses, que eso lo va a ir pautando el oftalmólogo de acuerdo a cómo sea la progresión de la patología. ¿Algo más que quieras agregar de este tema? No, la importancia sobre todo de que ahora hay métodos muy precoces y muy avanzados para detectar daños en momentos donde no hay afección de la visión. Entonces, aprovechar de toda esta tecnología que existe hoy en día para evitar daños futuros que sean irreversibles. Gracias por ver el video.